Bueno... Hay una cosa que yo no te he dicho aún... Adiós. Te extraño. ¿Me sentí yo, Jorge? Porque estoy a punto de casarme y me haces esto. Y solo te quería preguntar si podíamos ser amigos con derecho. No se puede. Ya se ha ocurrido más. ¿Qué? ¿Quién es? Su hermano. Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Y esta vez tenemos a alguien invitado especial. Él es el de la mente maquillada en este caso. Tenemos a Carlos Carrera. Esta vez vamos a hacer una dinámica un poquito musical. Carlos Carrera. Esta vez vamos a invitar a todos los chicos para que le hagan una llamada a sus ex. Porque a ustedes les gusta crearle a sus ex y pasen cosas con sus ex. Entonces van a agarrar de un botecito, de un bol, de como le quieran llamar. En este recipiente hay diferentes canciones. Tienen que sacar un papelito y tienen que marcarle a la ex y van a cantar esa canción. ¿Cierto? La canción que sale aquí en papelito, se la vamos a cantar a las ex. Exacto. El punto de esto es que la ex tiene que seguir la canción. O sea, ¿quién demonios va a querer seguir la canción para empezar? Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle. A darle. Vamos a darle. Entonces, empecemos con el primer víctimo. Esto de la magia como que no es de nosotros, pero... ¿Cómo se siente ser teletransportado? Está cool, como que tu cuerpo corrujea poquito, ¿no? Como que vibras, pero... Sí, te noté, te noté, claro. Entonces, aquí esto... De hecho, ¿qué me pasa? Me voy y no desaparezco. Preparados, ¿sabes de qué trata esto? ¿Terminaste bien con tu ex? ¿Un poquito? No. Bueno, es que define bien. Lo tiene bloqueado. No tiene bloqueado, ¿verdad? Fuera de la dinámica. No, no. No, no. Pues más o menos, sí. Más o menos. Más o menos bloqueado. Ni tan mal, ni tan bien. Así como, tablitos. Muy bien, entonces tienes que sacar un papelito de... Oye, yo siento que Carvera se pasó y puso unas canciones súper incómodas. ¿De qué? Te recomiendo nunca. Te recomiendo nunca. Te recomiendo nunca. Entonces, ¿lo abro ya o...? Sí, 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 vas. Ok, ok. ¿Cuál es? Es la... ¡No! La de la planta. No es cierto. ¿Cuál es la canción de la planta? La de... Y que un solo jardinero recoja el fruto. No, no. Ella está recogida. Eso le vas a cantar a tu ex ope. Pues lo que hay que hacer, ¿no? Lo veo bien tranquilo. Yo estoy bien de todas... O sea, ok. Es que tú ya es mi ex ola. ¿Qué puede hacer? Vamos a enojarse. Claro, te tiene que seguir la canción. Ajá, te tiene que seguir la canción. Si no, Carlos te va a hacer cajón chino. No va a estar chido. ¿Qué? Los traigo. Acá no. Los traigo. Ok. Va, va, va. ¿Preparado? Sí, sí. Muy bien. Entonces, desde mi ser, ¿no? Sí. Sí, sí. No tengo saldo. No, mentira, no. A ver, a ver. ¿Sí te la sabe la canción? No, no, no. ¿Cómo va? Pum, sacar la letra. Claro, claro. Preguntas que sientas el feeling de la canción. Que ella estaba recogida. Y que un solo jardinero recoge... Y la tiene todavía con corazón, hijo de... Yo soy de los que no cambian. Pero no la vas a amar. O sea, ¿luego va a entrar con la canción? No, no. Le voy a decir como que... Te quiero... Quiero decirle algo. Primero emocionala y luego... Ah, como que le meto feeling. Sí, sí. De hecho, sí estamos peleados. Voy a decirle como que quiero reconciliarme con ella. Y le voy a decir, te quiero dedicar a esta canción. Empieza con el coro. Pero que sea de cérdica. Oh, sí. Para que no se huite tanto. No, no. Al grano. Sí, sí, sí. Al grano. No, hay que empezar desde... Sí, tú piensas que me has roto la maceta. Sí, sí. No te preocupes. Va, va, va. Me va a regarla. Va. Venga, venga, venga. A ver. Ahí va, ahí va la llamada. Está la susodicha. Vamos a ver. Ya estoy marcando. En el medio. En el medio. En el medio. A ver, no hay nadie. Le voy a pedir perdón y después la canto. No le contestes. Te va a hacer daño. ¿Y si lo contesta? Pues escapa. Otra. No la juzgué. Otra. Pues no tengo más exnovias. Sí, sí, sí. Sí. Oh, no. Oh. No me contestó. No, segunda. Siempre te pones nervioso. Siempre te pones nervioso. Otra vez. Una vez más. Sí, sí, sí. Una vez más. Sí, sí, sí. Siempre te pones nervioso. Es normal. Y te haces delrogar. O sea, no es como que yo la haya aplicado. Pero sí te pones mal. ¿Sabes? Pero vuelve a pasar. Pero vuelve a pasar. Y tres veces cuatro. De la quinta es la buena. ¿Sigue sonando? No creo que contesté, eh. Uy, a ti siempre te frenzoné en los videos, ¿verdad? Sí, soy el soltero de la frenzon. ¿Es ella? Es la misma del video. Otra, otra. ¿No tienes otra? Sí, tienes otra. Sí. Otra, otra, otra. Otra. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Ahora que estuviste quedando. Que ni tienes. ¿Cuál de las tres vas? Ah, esta sí va a reaccionar chido. Tienes hasta un grupo de... ¿Tengan un grupo o no? Hoy le toca el martes a la chica. Ganado uno, ganado dos. No, esta sí fue mi exnovia, pero en la primaria. ¿Iba a reaccionar chido? Sí, sí, sí. Ok, listo. Somos compas, pero todavía como... Siempre le digo, hey, exnovia. Espera. Ahí no puedo mostrar nombre. Bueno. Hola, Liz. ¿Qué onda? Oye. ¿Dónde? Te... Te... ¿Puedo cantar una canción? Es bien. Ok. Si tú piensas que me has roto la maceta. No te preocupes. Ya me acostumbré a regarla. Te voy a colgar si sigues cantando su canción. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas. Yo me consigo otra planta. Un ratito. No te preocupes. No te preocupes. Si tú. No te preocupes. Liz, ¿volverías conmigo? No, nunca me voy a mover, ¿qué pedo? ¿La primaria? No, no lo hables. Te amo, te amo. Te amo. Güey, ¿qué pedo? ¿Estás dormida? No, 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 voy a ver una película. Ah, bueno, luego voy. ¿Sí? Güey, eres un raro, neta. Gracias. Gracias. De nada, mamá. Muy bien, lo logramos. ¿Qué estuvo? Sí, estoy. Guau. Guau, Rizzo. Muy bien, Rizzo, pues acabas de cumplir, pero lamentablemente tenemos que desaparecer. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, a la cuenta de tres, en tres, dos, uno. No, espérense, que no. Entonces, después de ver esa llamada tan extraña, donde no aceptan la relación, ¡vamos con nuestra siguiente víctima! ¡Vamos! ¡Vamos! Guau. Aquí tenemos aquí a Leo Ozuna. Lo que ustedes no saben es que Dani está atrás. Entonces, esto se pone más tenso. Leo, ¿estás preparado? No. Vas a hablarle a tu ex Vas a cantarle la canción que te toque al azar Y listo, solo te tiene que seguir la canción Es todo Nada, difícil Estoy entre tus dedos ¿Terminaste bien con ella? No Ok, entonces va a salir de la... Ok, muy bien, entonces ¿Listo para remarcarle? Tú puedes Es que no... Tú puedes No puedo decirle nada, yo le canto, le empiezo a cantar Sí ¿Vas a saber que no eres tú? ¿Le puedo marcar a tu celular? ¿Te tiene bloqueado? Sí Sí, supongo Sí, ¿no? Ok, Rizzo, después de que no se fue con la magia Rizzo, no puedes hacer tu favor Muy bien Yo no voy a hablar nada No mames, güey Pero Rally, esto te lo dedico a mi A mí Muy bien, tú puedes Veo lo tenso de Leo y no te preocupes Diciendo así tenso, sino que no le quiero hablar, no me has hablado No me has hablado Ya, no mames Ya le vas a hablar Sí, 6, 9, 1 ¿Pero digas el número? Ajá Él diciendo el número para que vayan y lo molestes muy bien Sí 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 ¿Y ahora qué? ¿Márcale? Yo no voy a decir ni una sola palabra Sólo di oye Abre tus ojos Oye, te lo digo esto Y ya Y le voy a cantar Y yo canto y empecé No mames, cabrón Sí, sí, sí A ver, esto La te espera de Rally El globo es en Rally No va a terminar No va a terminar Mírate 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 ¿Qué le digo? ¿Qué le estás? Te va a cuesta Mírate Oye Oh, P*** No, es que ni siquiera me escuchó Es que no sabía qué decirles ¿Qué le hicimos? Mírate Ok, ya No tienes tu perfil en público, ¿verdad? De Whatsapp Bueno Oye ¿Quién habla? Te dedico a esto Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Sigue ¿Por qué conozco esa sonrisa Tan definitiva? Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Ayunar ¿Sabes qué sigue? Ch, ch, ch Bueno ¿Qué le digo? ¿Sabes qué no sé? Sí ¿Tú sabes quién soy? No Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir ¿Sabes qué sigue? ¿Qué más le digo? ¿Ya? Se quedó escuchando Para decir Te extraño Le digo Te extraño Y cuelgo ya Ya, pues ya Caíste, caíste Solamente quiero decirte Que te extraño Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Oh Con esta historia Entre tus dedos Oh, no Dile adiós Dile adiós 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 Bloqueala Bloqueala ya De Whatsapp Y de todo Bueno Bueno Un abrazo Para Leo Que si lo logró Lo logró Lamentablemente No te siguió La canción ¿Y qué? ¿Vo a perder? Sí Obviamente no hay No, pero estuvo Siendo que estuvo muy bueno Estuvo chido, ¿verdad? Sí, sí Ha sido el mejor La neta O sea, me han pasado Ries YouTube Pero está bueno Pero fue mejor, güey Muy bien Entonces Este Que nos haga el honor Dani Dani, por favor Pasa Y dale su Está toda desarreglada Dale su Respectiva Cachetada Hola ¿Qué estaba? ¿Qué llamamos? ¿Cachetada? ¿Cachetada? Sí, cachetada ¿Eso no venía en el reto? Claro que sí Yo firmé nomás un papel Y ya De hecho es un rodillazo ¿Y qué hacía llamándole a la ex? ¿Cachetada o otra canción? Qué hueva ¿Verdad? No, no Ahí está Esto es cachetada Cachetada Casual Cachetada Cachetada Rata de los papás Te estoy hablando a ti ¿Me quieres dar una cachetada? Pues no, pero pues si es por el video Claro, hay que salvar el video Pues hay que... ¿Este reto cuándo salió? ¿De dónde salió? O sea, yo nomás vine ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió? Muy bien, hay demasiado amor aquí Entonces de forma vamos a pasar a la siguiente víctima ¡Listo! Muy bien, entonces todavía nos faltan bastantes víctimas Entonces, ¿preparado? ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Fluye, fluye Fluye, fluye Fluye el desamor aquí ¡Perfecto! Entonces, ¿qué pasa a la siguiente víctima? Estoy en el set correcto Aquí es con... Carlos, ¿no? Sí ¿Entonces aquí son desamorados? Sí Creo que se nos adelantó la imagen Disculpen, disculpen Muy bien, entonces ¿Muy bien preparado para marcarle a tu ex? Eh... No estoy preparado Bien, para que sepan la historia de esto No tenía el número de ella Entonces, conseguí el número Y no le he dicho absolutamente nada Y solamente lo conseguí para esto Y tiene años que... No tenía su... No sabía ni... ¿De el Kinecturl? No, no es del Kinecturl No, es de Kinecturl Sí, desde hace muchísimos años ¿Cuánto duraron? Duramos unos dos años ¿Dos años? ¡Uy, es musicala! Sí, este... No, no, es musicala Estoy muy nervioso porque no sé, no sé, no sé No sé qué es de su vida No sé si está casada, o si no tiene hijos ¿Sí? ¿Por qué te gustaron? Pues... Es una historia muy larga Psicológicamente, ¿es que cuándo? ¡Chido! Estoy muy nervioso, estoy nervioso porque nunca... Desde que terminamos perdimos contacto No sé, no sé quién, qué persona es ahora Entonces, ¿sí estás nervioso? Eh... sí, un poco nervioso Muy bien, entonces... Tienes el teléfono, ¿no? No manches, vamos a estar súper nervioso Primero... ¿Saben qué es lo feo? Que cuando ya tiene novia... ¿Eh? Sí, sí, sí... Vamos a ver... Pero comiendo el teléfono ¡Tú loco! Ahí está... ¿Tú vas a intentar encontrar cada pelea realidad? Ahí está, me está abriendo el cuello Está nervioso, está sudando hermano ¡Te boté! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Esa no la vamos a tocar, esa... Esa la tensión de cantar Bueno, vamos al coro... Venga, si se puede... Lo te hago el primer... Es la canción de... Te boté, te boté... De mi vida, te boté... Te borra... Es cierto... No, pues no es un hombre ni nada... Tú si fuera la ex, ya lo estaría matando... A ver... Va... Ay, qué... Esa es la conclusión, te boté... Qué mal... Entonces... Sí... Sí, nada... ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¿Es en serio? ¿Qué significa esa canción? ¡Joder! 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 ¿Por qué me la cantas? O sea, ¿para eso me pediste mi número de teléfono? ¡Pal carajo! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, tú sabes muy bien... Es el lugar de mi vida... Y haz esto... O sea, no manches... Me confundes... Bye... No... No... Confundes... Te dije... Te dije... Dios... ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Qué feo! ¡Wow! ¡Ay, márcale! ¡Haz un truco o haz algo, güey! ¡No! ¡Márcale! ¡Que sea una bonita! ¡Cántale una bonita! ¡No! ¡La marca otra persona! ¡No! ¡Cántale una bonita! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo luego le mando un mensaje y le digo que... ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Róbate una bonita! ¡Róbate una bonita! ¡Eso! ¡Vaya chilla! ¡No! ¡Márcale! ¡Márcale! ¡Ni si se enoja más porque es una bonita! ¡No! ¡Reconquízala con eso! ¡Ok! ¡No! ¡No puede ser! ¡Dile! 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 ¡Esta sí te la dedico! ¿Por qué? ¡Va! ¡A ver si me contesta! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Esta sí te la dedico! ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te valía ¿Será que no sabía el daño que te hacía? Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte entonces descubrí que ya miras diferente Me dediqué a no verte, me dediqué a perderte Oh, perderte Te extraño ¿Te sentí bien, Jorge? O sea, estoy a punto de casarme y me haces esto No olvides, si tienes sentido, no me confujes ¿No me hagas el selfie? Perdón No manches Estoy a punto de casarme No manches No manches Llega, hay que llegar a la boda No Che, ¿qué vamos a la boda? No manches Uy no manches, me siento súper mal por esto Me siento súper mal Vamos a aparecer en la boda Vamos a aparecer en la boda No, ¿por qué? ¿qué voy a hacer ahí? No, pues ahorita la voy a... No sabías nada de que estaba a punto de casarme No, te estoy diciendo años, años, siglos Cortamos contacto Te digo, no sabía, no sé quién es No sé O sea, no sé qué persona es ahora O sea, probablemente está cambiando físicamente Y o sea, no la reconocerías Hace muchísimos años Hace más de 10 años No manches O sea, ahorita la voy a marcar ¿Por qué voy a remarcarlo otra vez Y tratar de recomponer las cosas? ¿Qué te pasa de confunderte? Pero nada, dile, dile que era un rato Sí, pues obviamente lo voy a decir, claro Pero, ¿qué? Ya te iba a buscar No, no No, no Y más de rato, como que casado Pues vine Regresé con mi ex acá, ¿no? Bueno, comenten si quieren que regrese con mi ex No, no es cierto Comenten si quieren que vayamos a la boda y grabemos Eso sí, comenten Estaría bueno Muy bien, Jorge, pues cumpliste el reto No, sí No, sí No, sí No tengo nada de canción, pero creo que fue muy aléctico Totalmente, entonces Esta vez te vamos a desaparecer con magia nosotros En 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Y su magia qué? A ver, tú desapareciste solo Sí Alba Creo que eso funciona mejor Sí, sí Funciona mejor Ok, entonces seguimos con nuestra próxima víctima Esta me preocupa porque siento que aquí Nalgadas, van a ver nalga Nos van a golpear, nos van a revisar el celular No sé, me perturba Que aparezca el gran ¡Tao! 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 ¡Gracias a la puerta con llave! Por favor, ya va ahí, no dejes que nadie se acerque Sí, 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 por favor Ya te sabes la dinámica, ¿no? Pues salieron bien consternados ahorita todos Entonces, medio... Sí, sí ¿Hace cuánto que no hablas con tu ex? Uy, pues ya Ya rato Como unos 5 años ¡Madre! Uy, ok Pero tu número lo tiene... Pues, se lo pedí a un amigo Entonces, a ver si me contesta Ok Ok, va, va, va ¿Que le diga su nombre o que no? No, vean que yo se lo diga ¿O sí? Ay, no sé ¿Sí? ¿Y le soy Tao? ¿Te dedico a eso? Ajá Ok, ok Va Le voy a sacar la plática, a ver qué onda A ver, a ver qué le digas Porque realmente no sé Son de varios colores Rosa Amarillo A ver esto A ver A ver, agarré dos Agarró dos Bueno, izquierda o derecha ¡Uy! Izquierda ¿Derecha? Sí Ok ¿Caro dice que derecha? A ver No sé si derecha, a ver, me dice caso Pero... Punto, punto Mira Usted se me llevó la vida ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Y esto qué? ¿Se llama una canción o qué onda? La vas ilusionada Usted se me llevó la vida ¿Terminaron muy mal? Eh... Pues... Algo Ah Pues con esto se ven contentados Ok, va, va ¿Listo? Sí No hay una más fuerte ¡Oh! ¡Oh! No hay una como para tirarle ¡Liz! Mi amor, ya sabes que esto no más para el video ¡Ja, ja! Este... No he hablado con ella, no pretendo hablar Y ya sabes que la única que tiene un corazón es... ¡Oh! ¡Oh! Ok... ¡Ay, wey! Pues, a ver... ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Creo que ahora... ¡Ay, wey! ¡Pasa! ¡Pasa! A ver, ¿por qué con un corazón? No, es flipé, es la que tiene el corazón ¡Listo! ¿Tienes...? El número que intentas contactar no está asignado Como perifícalo, el intenta nuevamente A ver, le voy a marcar A ver A ver... No, pues, sí, ¿no? A ver, le voy a marcar a su casa, entonces Por Facebook, por Facebook No, no la tengo en Facebook A ver, le voy a marcar a su casa Por Hi-Fi A ver... Uy, esto... No tiene sal ¿Cómo usted la marcó? ¡Ah! A ver, a ver... Este... Es que le están guardando... A ver... O le marco a su hermana, es menor de edad No importa si en llamadas es verdad A ver... Pues dile que te la pase Ajá, dile que te la pase Ok... Va... Si no, va a ser porque se están marcando mal ¿Será? Sí O le marco a su papá ¡Ja, ja, ja, ja! Es cierto Buena tía Buena tía Buena tía No entra A ver... Tengo dos Es que estos son los que... Los números que se sincronizan con el Google Drive Entonces... A veces la lista ahí la puedes sincronizar a todo tu teléfono ¿Ya está? ¿Quién es? Su hermano El invento Hola... Hola, hola... Buenas tardes ¿Quién? ¿Quién habla? Eh... Soy Tavo... ¿Alison? Soy Tavo, no... Soy tu mamá de Alison ¿Quién habla con ella? Señora... ¿Cómo está? Buenas tardes... ¿Cuántos años? Soy Tavo... ¿Quién está? Betancourt Ah... Yo también... Muy bien... ¿Y usted? Está bien, bien Órale... Que bueno... Me da mucho gusto saludarla Eh... Pues ya ve aquí... Acordándonos... De todo... ¿Ah, sí? Mmm... Right... R... 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 R. Ahност, ¿Cómo estás? Ah... ¡Vamos! ¡Eres tú! Es tu voz. ¿En serio? ¡Evet! Qué loco. Cuando... Cuando... Te recuerdo. Pues eras una niñita ahorita ¿Cuántos años tienes ahorita? 14 ¡Wow! 14 años ¡Qué padre! Oye, escucha esto Te vamos Te voy a dedicar algo Usted se me llevó la vida Y en la alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor Con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente caer No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz ¡Ay, qué bonito! Alison, pues Muchas gracias Pues bueno, esta canción va para ti también Y va para tu hermana Ahí dice, dile que le marqué Bueno, me dio mucho gusto saludarte Saludar a tu mamá Y que estés muy bien Mira, ¿cuántos años? Y todo está Y pues uno no se olvida Pues vaya Ah, perfectísimo Pues que estés muy bien, Alison Te mando un abrazote Cuídate mucho También, te quito todo lo que hagas Ah, gracias Ya estás Pues bueno, saludos entonces Cuídate mucho Bye Igual Bye Bye ¡Qué intenso, güey! ¡Qué intenso estuvo esa llamada! O sea, como que toda la familia ama a Tabó Y me dice, ah, ok Muy bueno, amigo Sí, es muy bueno Aparte O sea, porque yo Ciertamente no es que haya terminado tan mal Con mi exnovia Simplemente que pues Son cosas que pasan, ¿no? Pero Wow, no me esperaba Una reacción tan bonita De parte de su familia Estuvo muy chido Pero no regresa Sí, no No, no Espera Lizbeth es Yo la amo a ella Pues definitivamente Pero Pero wow Que que Al principio me preocupó Es como medio perturbadora la llamada Porque dije Le va a cantar a la hermana ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Es que no era la otra hermana Con 14 años Pero Ya después que le explicó De que ya Esto va para tu hermana Es lo chido, ¿no? De acuerdo No, pues sí ¿Crees que te regrese la llamada después? No creo No creo que me la vaya a regresar Y no la quieres Pues Sí, no Yo no Y si me llega a entrar una llamada A lo mejor O sea, no tiene de malo Yo creo contestarle Pero siempre Dejar las cosas O sea, en claro O sea, ella vive Muy lejos de aquí O sea, entonces Lizbeth Neta, no te preocupes De verdad Lo aclaro Ya, Lizbeth Ya te puedes Ella tiene la huella En mi teléfono No hay problema aquí Ok Tavo, pues Reto cumplido Muy bien Perfecto Perfecto Vamos Tenemos que desaparecer Tavo Ok, venga En 3, 2, 1 Ah, caray Pues ya que está aquí Pues ya No, entonces Esperemos otra vez Lizbeth Muy bien ¿Vaya? ¿Sabes qué estamos haciendo? No Es que me aparecieron aquí Y ya estaba Pues vas a tener que cumplir Un reto, Brian A ver Ok Tienes que Marcarle a tu ex Y vas a tener que cantarle Una canción Que va a estar En estos papelitos Tú puedes seleccionar El que tú quieras De diferentes colores Yo lo sé cantar Él siempre recomienda El blanco Si tú quieres tomar Color blanco Chido Ok, el blanco Muy bien Me gusta eso Apoyo ¿Vamos a sufrir en este video? No No sufríes Ay, es que Depende de la llamada Todo lo que me ha hecho No sufrir en este video No sufrir en este video No sufrir en este video ¿Qué fue? Me dediqué a perderte Y puse mil momentos ¿Qué sé? Pero eso ya va a que Anderio Otra, ¿verdad? ¿O sí? Por favor, es un trago No sufrir en este video No sufrir en este video No sufrir en este video Date otra Date otra Date otra Date otra Date otra Yo selecciono por ti Ok, la que le va a tocar a Brian Amigos con derecho ¡Toma la! ¡Toma la! ¡Toma la! Amigos con derecho Vas, vas, vas Me dicen los amigos ¿No se hacen el amor? No, eso Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres ¿Listo? Pues a ver si me contestan ¡Márcale, márcale, márcale! A ver Infernalito Linda, estamos ahora como en dos años ¿Qué tal la vale? No le hablo Más o menos Yo soy Brian Sí, le cuento ¿Así nomás? Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Así nomás? ¿Así nomás? ¿Qué onda? ¿Sí? Hola Hola, hola ¿Cómo has estado? Es que como así nomás me voy a colgar ¿Qué onda? También ¿Cuánto tiempo? ¿Mucho? ¿Mucho? Te dedico a esto ¿Qué? Te dedico a esto Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Yeah, yeah Te presto mis manos Para que recuerdes Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Yo no te pido Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Que sea nuestro despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sepa de lo nuestro Es que estuve practicando mi voz Y me dice cantante Espero que me aceptes Espero que me aceptes de vuelta Ahora que me he hecho cantante Y solo te quería preguntar si podíamos hacer amigos con derecho No se puede Ya se ha ocurrido ¿Qué? Sí ¿Pero por qué? ¿Y en tu Facebook no dice nada? Ya te sigo No, no salgo con los demás Pero si te sigo en Instagram Literal no hay nadie Ni en Facebook ni en Insta ¿Pero qué tiene? O sea No producen los amigos con derecho ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Entonces cómo te gustan? Me gustan las cosas bien Tú lo sabes Ay Si es cierto Ajá ¿Y ahora qué hacemos? Yo he cambiado mucho ¿Yo he cambiado mucho? Sí Pues ahora canto No No Pero la canción esa O sea Se supone que me da como el derecho, ¿no? Porque te la canté Bueno, no la cantaste tú, pero bueno Ah, sí la canté yo Mira, mira, ahí te veo otra vez ¿Por qué no te besé en el aire cuando aún podía? Y soy yo ¿Por qué no te abrazé en la vida cuando la tenía? Cuando la tenía El daño que me hacía ¿Tú me hacías daño a mí? No, 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 tú a mí ¿Ves como alterno mi voz? Me dediqué a perderte Y no sentí en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste No pudiste detenerme O sea que estás disfrutando 3 años de clases de canto Te estoy disfrutando de tus voces de niño 20 De hecho ya secretamente a las tomadas cuando, cuando, pues, ¿qué? ¿Discandábamos o no sé? ¿Discandábamos? Ay, que fuimos, ¿eh? ¿Andábamos o no andábamos? Sí Ok ¿Por qué qué? ¡Uno! Eso se puso... Muy intenso Muy intenso Era como que... No queremos saber más detalles ¡Pero lo cumplió! ¡Derminó la canción! Oye, todos estuvieron muy buenos Muy, muy buenos Y, pues, estuvo chido Creo que está aprendiendo Carlos a torturar Torturar, torturar Está aprendiendo a torturar a todos Entonces... ¡Bien hecho! ¡Lo lo vemos! No se les olviden seguirnos en nuestras redes sociales Carlos la encuentran como... ¡Carrera Music! ¿En dónde? En Instagram En Instagram Y en Facebook Soy Carlos Carrera Y en YouTube Carrera Music Así... Así es fácil Así es sencillo Así, nada más Se lo vamos a cargar No se les olviden No se les olviden regalarnos un chulo y precioso like Y compartirlo con todo el mundo Nos vemos en un próximo video ¡Chau chau!